Muy buenos días. Señor Li Chun Lin, Senior Manager de Feria de Cantón. Señora Yunhan Chen, CEO de ASIAREPS. Señor Peter Wang, Gerente de Clientes de ASIAREPS. Representantes de las bases industriales de ferratería y herramientas de las ciudades de Tianjin y Danyang. Señores empresarios, muy buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Lagos, subgerente de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago y tengo mucho gusto en darles la bienvenida a esta actividad que hemos organizado en conjunto con ASIAREPS, con la cual estamos realizando el lanzamiento oficial de la 131 Feria de Cantón en Chile. Les saludamos de manera especial y les agradecemos su participación en este lanzamiento. Para nosotros en la Cámara de Comercio de Santiago y ASIAREPS hemos trabajado en conjunto desde hace muchos años y como aliados estratégicos desde hace más de 13 años de manera activa en la promoción de la Feria de Cantón y la Organización de Misiones Comerciales, realizando durante este tiempo más de 16 exitosas misiones comerciales con la participación de más de 700 empresarios. Esta mañana nos convoca la versión número 131 de la Feria, que tradicionalmente se realiza dos veces al año en los meses de abril y octubre. Desde sus inicios, en 1957, la China Import and Export Fair, que es el nombre oficial de la Feria de Cantón, se había llevado a cabo sin interrupciones. Sin embargo, en abril de 2020, por primera vez en su historia, y como ya todos lo sabemos, debió suspender su realización debido a la pandemia del COVID-19. El escenario actual nos ha obligado a adaptarnos y ser flexibles para aprovechar las oportunidades comerciales. Este es también el caso de la Feria de Cantón, que ha debido realizarse de manera online, siguiendo la tendencia global de aprovechar las herramientas digitales que facilitan la interacción comercial. En esta actividad, compartiremos con ustedes los detalles de esta feria, que se realizará en formato online desde el día 15 al 24 de abril, y la manera en que pueden acceder al contacto directo con proveedores chinos. Además, esta mañana, contaremos con las intervenciones de empresarios de la Base Industrial de Ferretería del Distrito de Qinghai, Ciudad de Anjing, y la Base Industrial de Herramientas y Ferretería de Danay, de la Ciudad de Danyang, en la provincia de Jiangsu. Antes de comenzar con nuestro programa, quisiera agradecer de manera muy especial al señor Li Chunlin, Senior Manager de Feria de Cantón, y a los empresarios chinos que nos acompañan, quienes se conectan con nosotros desde China esta mañana. Es un privilegio para nosotros contar con su participación, y agradecemos de manera especial todas las atenciones que la organización de la Feria de Cantón otorga a la participación de la Cámara de Comercio de Santiago y Asia Reps en esta feria. Muchas gracias, señor Li Chunlin, y sea muy bienvenido en esta actividad. Para dar comienzo a este lanzamiento, agradezco la presencia de todos ustedes, y le doy la bienvenida, con mucho gusto, la verdad, y saludo también de manera muy especial para entregar la palabra a la señora Yunhan Chen, CEO de Asia Reps. Adelante, Yunhan. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenos días a todos, y buenas noches a los participantes, organizadores y empresarios chinos que están conectados en China. Agradecemos esta oportunidad como socio estratégico de Feria de Cantón en Chile. Nosotros estamos muy satisfechos de todos estos tiempos, a pesar de la pandemia, seguir trabajando con Feria de Cantón, adaptando y ajustando rápidamente para crear una plataforma online para que los negocios puedan continuar. Y por otro lado, también agradecemos todos los apoyos que recibimos de Cámara de Comercio de Santiago, y los empresarios que han viajado durante estas 13 versiones de misiones presenciales con nosotros. Tanto eso, que nos impulsaron a seguir trabajando durante la pandemia con diferentes tipos de actividades de B2B virtual, y hoy día nosotros contamos con un nuevo servicio para ustedes, que es Smart Service Comics, para que podamos apoyar de manera a distancia, remota, para que el negocio funcione. Así que yo no voy a profundizar sobre el tema, sino que solamente un pequeño saludo a todos ustedes, y poner en nuestra posición, de posición como siempre, para apoyar en que el comercio entre China y Chile siga creciendo a través del esfuerzo de Cámara de Comercio de Santiago y Feria de Cantón. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Yunhan. Agradezco tus palabras. Yunhan, hemos trabajado con ella desde hace muchos años. Tanto ella como Peter y todo el equipo de ACREPS son un aliado estratégico muy importante para nosotros como Cámara de Comercio de Santiago. Así que agradezco especialmente tus palabras, Yunhan, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana también. Quisiera ahora, para seguir con el programa, darle la palabra al señor Li Chunlin. Como lo dije al comienzo, él está conectándose desde China esta mañana. Le agradecemos muy especialmente su intervención. Y quiero dejar ahora con ustedes al señor Li Chunlin, Senior Manager de Feria de Cantón. Vale, gracias. Primero, mi apoyo y agradecarte ante el grupo de la CIDRE de la CIDRE pero el contacto de las empresas de CIDRE de CIDRE de CIDRE y el participación de la CIDRE. Quiero agradec'waso a todos por las personas que tengan participantes de la CIDRE de CIDRE de CIDRE de CIDRE. Quiero agradecer a todos por la comunidad de CIDRE y el cliente el centro de CIDRE. 歷經瘋癒 從未間斷 去年十月份的第130屆廣交會 習近平主席專門發來贺信 李克強總理清凌開幕式 發表主旨演講 在特殊條件下 成功舉辦了一場安全有序 創新高效 精彩分成的貿易盛會 ¿Y ustedes, ustedes? www.feyyaz.tv 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 antes de seguir con nuestro programa. Me parece que el video está demorando un poquito, que tenemos estas cosas técnicas en la mañana, que estamos conectadas directamente desde China. Vamos a dar un minutito más para ver si es que podemos ver el video. Peter, ¿tú ves el video ahí? No se ve, ¿no? Sí, yo creo que estamos teniendo algún problema técnico con el video ahí, lo vamos a tratar de solucionar a medida que avanzamos en nuestro programa. Si te parece, Peter, podemos continuar con el programa y dar paso a tu intervención. Vamos a darles unos minutitos para ver si podemos resolver el problema técnico con el video para ponerlo en unos minutitos más. Y ahora quisiera darle la palabra a Peter Wang, gerente de clientes de ACREP, que ha cumplido un rol muy importante porque ha literalmente acompañado a cientos de empresarios en su viaje. Y como yo les adelantaba, con ACREP llevamos más de 10 años trabajando juntos en la concretación de estas misiones comerciales y la asistencia a los empresarios que han querido participar en esta feria. Así que a continuación le doy la palabra a Peter, que es un amigo de la casa, para que nos cuente cómo será el apoyo que brindaremos a los empresarios en esta oportunidad. Adelante, Peter. Muchas gracias, Elizabeth. Quisiera saludar a todos los empresarios presentes, a la organizadora de Feria de Cantón, que nos dio esta oportunidad también de seguir presentándose este gran evento. Bueno, voy a tratar de compartir mi presentación. A ver, vamos a hacer esto. Bueno, se ve en la pantalla, correcto. Se ve bien, ¿no? Ahí vamos a... Aquí tengo mi presentación. Bueno, esta ya es la versión 131. Se hace... Feria de Cantón se hace dos veces al año y quiere decir que ya tiene más de 65 años de antigüedad. Primero, me gustaría hablar muy breve de mi empresa, o sea, de nuestra empresa, AsiaRefs, de qué se trata nosotros, ¿no? Nosotros somos... Consideramos que somos expertos en proyectos de internacionalización entre Asia y Latinoamérica, que sea por tema comercial, por tema cultural, por tema tecnológico, lo que sea que sea un intercambio entre ambos continentes. Nosotros estamos prestando servicios en asesoría y consultoría. Por ejemplo, hemos dado asesoría a Imagen País Chile. También trabajamos muy fuerte en temas de feria y eventos. En este momento, obviamente, por tema de pandemia, no podemos asistir a feria presencial, pero de mismo modo estamos tratando de hacer en forma virtual también. Es lo que vamos a hoy revisar, la Feria de Cantón en su versión virtual. Bueno, para presenciar a una feria y evento, obviamente nosotros, como AsiaRef, organizamos misión y reuniones B2B para que las empresas puedan tener una plataforma donde se puede encontrarse. Y en misión comercial se trata de viajar hasta China o X países que tienen plataforma como la feria, ¿no? Entonces nosotros asistimos junto a esas ferias. También para poder apoyar en las gestiones de los proyectos de internacionalización. Tenemos equipos multicultural y de multi-idioma. Entonces podemos ser muy buenos intérpretes de los proyectos. Para eso están las traducciones, interpretaciones, etc. Y para que podamos alcanzar al ritmo de avance de comercio de día de hoy, realmente necesitamos ocurrir a cierta inteligencia comercial. Por eso nosotros estamos ofreciendo unos servicios muy útiles que se llama Smart Service para dirigirse al temario de COMEX, comercio internacional. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, en el año 2021, el año pasado, nosotros hemos firmado y retificado nuestra participación en tema de promoción como alianza estratégica de la Organizadora de Feria de Cantón. Somos la institución que promocionamos en Latinoamérica sobre esta gran feria. Bueno, y ya durante la pandemia ya hicimos cuatro misiones virtuales, y ha tenido muy buenos resultados con Chile, por ejemplo. Y bueno, también los otros países empiezan a también contactarse con nosotros para que nosotros reasistimos a participar. Muy bien, en tema de misión comercial que hemos realizado junto con Cámara de Comercio de Santiago, 16 versiones de misión comercial viajamos a la Feria de Cantón. Lo importante de este modelo de misión comercial es porque nosotros reunimos actores muy importantes para lograr el éxito de las gestiones comerciales de los empresarios. Reunimos la parte sector público, sector privado, y también, obviamente, los protagonistas que son ustedes, los empresarios. Por eso, el tema del sector público, el respaldo institucional, es un tema muy importante, muy relevante, para que nosotros podamos contactar con empresas de asociación y socios de asociación, y que sea un contacto de nivel de calidad muy bueno, muy alta. Y, obviamente, nuestra gestión de AsiaRefs, hemos logrado convenio con organizadores como Feria de Cantón, y con esos convenios formales podemos obtener más recursos para entregar a los empresarios. Nuestra experiencia más de 25 años en tema de planificación y organización de misiones, también nos sirve, obviamente, con el conocimiento de nuestro conocimiento hacia los dos en mercado, en el mercado tanto de Asia como de Latinoamérica. Y en todos estos tres actores surge una sinergia muy interesante de networking, ¿no? Incluso entre los empresarios, también, en el momento de participar en misión o en P2B, han podido compartir informaciones, y eso yo llamo un buen trabajo de sinergia, ¿no? Para eso, nosotros con Cámara de Comercio ya tenemos más de 10 años de historia. Yo creo que hemos trabajado como 13 años por este proyecto, y hemos sacado 16 misiones presenciales y 4 misiones virtuales, misiones no, o sea, 4, digamos, promoción de plataforma virtual de la Feria de Cantón. Así que ahí se puede ver alguna imagen que nosotros, antes de salir a China, siempre nos reunimos para conversar, para saber cuáles son los requerimientos de los empresarios, cuáles son sus inquietudes, y organizamos la misión comercial con todos los detalles para que puedan enfocarse en tema de comercio, de su desarrollo de su negocio. Muy bien, acá hay algunas fotos, pero esta misión comercial que nosotros hemos realizado, tanto en este momento también estamos tratando de organizar una forma virtual de misión comercial, son para los empresarios que tengan o no experiencia con este mercado enorme que se llama China, los que quieren buscar, por ejemplo, nuevos proveedores, las que quieren ver las últimas tecnologías que hay en el mercado. Obviamente, viendo todo esto, puede generar muchas oportunidades de negocio, sea forma presencial o en este momento virtual, y obviamente, con todos estos conocimientos, puede obtener alguna tendencia del mercado mundial. Y yo creo que acá las oportunidades de negocio, ustedes surgen porque ustedes conocen cómo se maneja su propio mercado. Entonces, cuando vea ese producto, se le inspira en ese sentido. Bueno, ¿qué es Feria de Cantón? Feria de Cantón es una feria enorme que inició desde 1957. Hasta el día de hoy ya tiene más de 65 años. Cada vez por año se hace dos veces al año, uno en abril y otro en octubre. Es la feria multisectorial más grande y más importante de Asia. Y es la vitrina de capacidad productiva de China. Todo lo que puede fabricar en China, trata de exponer en este enorme predio que se ve aquí en el foto. Por eso, para la Feria de Cantón, tiene una palabra que ellos siempre mencionan, que si ustedes hacen un recorrido por la feria, ahorra un viaje por toda China. Lo que pasa es que en Feria de Cantón suena cantón, pero el cantón es el lugar donde está la feria. En realidad, todos los expositores vienen de diferentes partes de China. Entonces, realmente, estando allí, usted puede encontrarse con muy buenos proveedores de diferentes partes de China. Para tener un poco la idea de la dimensión que tiene Feria de Cantón, Feria de Cantón presencial, acá tenemos una cifra de presencial, obviamente son dos años atrás ya, ya son información del tercer año, pero el dos años atrás, 2019, podemos ver que su superficie tiene 1.180.000 metros cuadrados. Es enorme, eso es nueve veces más grande que Expomim, que se realiza en Espacio Riesgo, y tiene 60.000 expositores. Ahora, en la versión virtual, también tenemos 60.000 expositores. Entonces, aquí, digamos, en la magnitud de las diversas empresas que puede observarse, tanto en presencial como en virtual, es equivalente. Así que, ahora vamos a hablar un poco, porque el video que están preparando, en realidad, ya tiene todos los detalles que hablaban de cada función que tiene la plataforma digital online de la Feria de Cantón virtual. En esta vez, es la Feria de Cantón versión 131, pero es la quinta versión virtual que están realizando. Entonces, hay una sección de Login, Registro, a veces, puede ser como a veces un poco complicado, pero existe selección de idioma en inglés, usted puede elegir idioma para poder procesar esta acción, o si no puede contactar con nosotros, le podemos ayudar a registrarse. Hay una plataforma de servicio para visitante, ahí puede tener estadística de tu visita en la plataforma, así que eso te ayuda mucho en memoria, y también de tu tendencia y tu estrategia para poder conseguir contacto, aquí entre los 60.000 expositores. Hay buscadores, es como un buscador muy amigable, pero hay que tratar de utilizar idioma como inglés y por diferentes formas de nomocritura para enriquecer tu mundo de búsqueda, digamos. Bueno, desde el día 14, 14, no, 15, 15 de abril para China, que es 14 de noche para nosotros, ya, 14 de abril de noche para nosotros, inicia todas las funciones simultáneas que hay en la plataforma virtual de Feria de Cantón, una de ellas es transmisión en vivo de la presentación de algunos productos, y lo otro es, usted puede llenar un formulario de intención de compra, y entrega directamente al expositor, y existe chat en línea y tiene como función de traductor chino a inglés, ingresa chino, esto también puede ser muy útil para poder tener mensaje instantáneo con el expositor, y también usted puede agendar alguna reunión cuando necesita hablar tema más detallado, más amena, quiere conocer cara a cara al expositor, ahí en la agenda de reunión, usted puede hacerlo, ¿ya? Bueno, y obviamente tenemos una sorpresa para ustedes, no es sorpresa ya, porque ya sin conversión llevamos haciendo esto, nosotros como hacia red tenemos el convenio formal con la Feria de Cantón, con la organizadora de la Feria de Cantón, entonces nosotros podemos postular a ustedes como VIP buyer, porque generalmente uno registra, es un regular buyer, es un comprador regular, pero sujetando a nuestro código, tenemos un código para ingresar a su registro, ahí puede ser un VIP buyer, ¿y cuáles son los beneficios que tiene ser un VIP buyer? Cuando se trata de un VIP buyer, en la feria presencial, tiene que viajar 15 veces a la Feria de Cantón presencial para ser un VIP buyer, pero ahora en forma virtual, nosotros con este convenio especial, estamos postulando a los empresarios que se están acercando a nosotros para poder ser, para poder postular como VIP buyer, para ser VIP buyer, puede tener algunos sorteos, con su visita ya está como dentro de la nómina para sorteo, en este año igual son dos tickets aéreos que puede viajar hasta Feria de Cantón cuando se hace presencial, todavía no es ahora, pero en futuro, y también hay algunos cupones para almorzar dentro de la Feria de Cantón, algunas cosas así por sorteo, pero lo más importante para ser VIP buyer es que toda tu solicitud que tú solicitas dentro de la plataforma va a ser primero visto por los proveedores y también va a ver con el Big Data que tiene esta plataforma, te va a enviar mayor información para eso. Bueno, aquí está el código como para poder asociarse a VIP, si no sabe cómo hacerlo, tenemos también un video de una, un video corto que te podemos hacer llegar, así que acá le voy a compartir el contacto, cualquier duda que tenga que quieran participar en esta Feria Virtual de Feria de Cantón, puede escribirnos, que tenga cualquier duda, cualquier inconveniencia, nos puede escribir y nosotros le vamos a ayudar. así que eso sería, los invito a todos que participan en la Feria Virtual de Feria de Cantón en la versión 131 y nos vemos en el nube, entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Peter. Tu presentación, la verdad que siempre es una orientación muy grande para todos quienes quieren participar en la Feria. Yo invito a todos los empresarios que están conectados con nosotros esta mañana a que aprovechen esta oportunidad de participar en la Feria, aprovechen el apoyo que da HaciaREPS para todos quienes quieran conectarse como Comprador VIP, la verdad que es una ayuda importante para ustedes y pueden conseguir el contacto con excelentes proveedores, así que muchas gracias nuevamente, Peter. Ahí están los datos de contacto a donde pueden escribir, en el chat también los vamos a escribir y les reitero también que en el chat vamos a estar compartiendo los datos de contacto a HaciaREPS y el formulario en que requieran asistencia en el proceso de registro VIP que mencionó Peter para que puedan acceder a la plataforma. Así que nuevamente muchas gracias, Peter. Y también quienes quieran dejar sus consultas pueden hacerlo en el chat que está habilitado para eso en esta transmisión y al final de las presentaciones vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Ahora quiero dejar con ustedes el video que les había anunciado en un minuto ya lo tenemos listo acá para ustedes así que adelante el video por favor. Canton Fair Global Share Welcome Global Bios to attend the 131st Canton Fair from April 15 to 24th. We have fully upgraded the Canton Fair online platform to provide you with better service and experience. Accept the online invitation from Bee and Honey and enjoy an amazing journey at the 131st Canton Fair. How to attend the fair online? Let's find out. Los amigos nuevos pueden acceder a la página web oficial de la feria de Canton hacer clic en registrarse introducir su información y todo listo y los compradores registrados pueden iniciar sesión con su cuenta existente o credencial de comprador también puede conectarse con sus cuentas de redes sociales es muy fácil ¿verdad? Una vez que inicie sesión puede navegar en las secciones de exposición y buscar los productos como desee. La lista de los expositores y productos clave se localizarán directamente en la página comprador venga y pruébelo. Al encontrar a un proveedor un producto que le guste puede abrir la ventana de chat y comunicar directamente con el expositor también puede enviar una solicitud de compra para hacer un pedido rápidamente. Asista a la feria virtual y sienta también el ambiente animado en el sitio. Dos tipos de exposiciones en vivo están sobre la mesa para usted. Haga clic en en vivo en la página de inicio y vea las exposiciones en línea. Durante el evento Piggy Honey también descubrirá la Feria de Cantón con usted en las plataformas de redes sociales. La centésima trigésima primera Feria de Cantón presentará un nuevo aspecto para sorprenderles mediante una plataforma más estable y fluida. De 15 al 24 de abril nos vemos en la Feria de Cantón. Bueno, ahí pueden hacerse una mejor idea de todas las alternativas que pueden acceder en la Feria y a través de la plataforma. Así que espero hayan disfrutado este video. En esta segunda parte del programa a diferencia de versiones anteriores en que hemos hecho el lanzamiento de esta Feria hemos querido dejar y destinar un tiempo especial para conocer más acerca de la oferta productiva de China de manera que que ustedes puedan conocer la magnitud de las empresas que podrán ver en la Feria de Cantón y a los socios estratégicos a los que podrán acceder. En esta ocasión realizaremos una presentación de seis breves intervenciones de casos reales de algunas empresas y las bases industriales de herramientas y ferretería de las ciudades de Tianjin y de Angiang. En esta nueva dinámica de este lanzamiento lo que queremos hacer es una bajada real y más concreta de lo que se muestra en la Feria y de lo que ustedes pueden encontrar así como también la capacidad de producción de China. Al final de las presentaciones como ya les mencioné vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas y desde ya los invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat. Para dar paso a esta nueva sección que hemos incorporado en estos lanzamientos quisiera comenzar a dar la palabra a todos los empresarios chinos que nos van a acompañar esta palabra voy a ir anunciándolos de uno en uno y vamos a comenzar con la presentación de la señora Su Chunya de la base industrial de ferretería del distrito Jingai de la ciudad de Tianjin. Adelante por favor señora Su. Gracias por ver el video. 经验 静海产业 对周边地区 辐射能力 不断增强 五斤制品 是静海区的 主要支柱产业 全区 现有五斤制品 企业 一千八百余家 产品体系 涵盖 日用五斤 工具五斤 建筑五斤 能用机械 车用五斤 铁路配件 气膜配件 医疗器械 电子金具 有色金属 民族乐器 等 11个大门类 2,000多個品種 其中以線材 管材 板材 鋼 鐵釘 反栏盤 五金零部件等 其他類為主 靖海區五金製品產業 起步于上世紀80年代 經過40年的發展壮大 基地產業鏈條持續完善 以形成及研發生產 檢測 销售 變子商務 物流為一體的產業集群 其中以線材 管材 板材 鋼 鐵釘 反栏盤 五金零部件等 其他類為主 靖海區五金製品產業 起步于上世紀80年代 經過40年的發展壮大 基地產業鏈條持續完善 以形成及研發生產 檢測 销售 變子商務 物流為一體的產業集群 特色產品 年中產值 穩超1500億元 檀皮遠銷美國 歐盟 南美 東南亞等 170個國家和地區 其中這個 線材 管材 板材 喉固 以及車用 五金零部件的生產規模 和 檀皮質量 在全國同行業中 居前列 法蘭盤和鐵丁的生產 規模在華北地區 名列前茅 基地建有公共服務平台6家 其中技術研發平台3家 試驗檢測平台2家 外貌综合服務平台1家 近三年累計投入资金33億元 为企業提供优质的科技技术信息支撑 基地出口超千万美元的企業有40余家 在32个国家和地區 设立境外分公司及代理机构 营销网络涵盖69个国家 产品在43个国家取得身份认证 注色品种达107个 特色产品申请专利4106项 自主品牌4830项 极大的带动了行业技术进步 和产业升级 以上是对 近海五金 制品基地的简单介绍 欢迎各位朋友 与我们开展合作 希望我们能 共享机 互利共赢 将来 是对 我们继续 的 我们继续 Long Hardware Abrasive Co. Ltd. 来自 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 MPA認證就是 真正的就是开始 进入欧洲市场 2001年 我们公司 就是开始取得了这个 9000质量体系认证 就是截止 到现在为止吧现在是 2022年就是我们 就是这个ISO9000 就一直在更新最新的是 2015年 我们公司就是所有的这个 体系包括 从那个原材料 供应商的选择原材料进厂 生产的那个控制 还有就是检验 成品入库 然后到一直各个环节吧 就是各个环节都是在 这个 都是处于这个9000的 质量体系控制之下 2002年 我们该开始跟 那个美国的合作商 美国的这个 客户就是开始 中美合资 2007年 我们就是从2007年开始 因为这些年我们一直在 一直在发展 2007年 我们就已经是这个 全国磨料磨具企业 实强了 2008年开始 因为国外的有很多 很多客户 客户的需求 我们就开始对我们的产品 就是投这个全球责任险 这个呢 主要是针对这个人身伤害的 因为这个 这个产品 我们这个产品是 就是高速旋转嘛 如果是做不好的话 它可能会 就比较危险 就是说 所以就是 有一些客户呢 就是让我们 让我们就是 投这个保险 但是这么多年 我们一直没有用上 就是说 也是投这个保险呢 也是给国外的客户 有一个 给他们一个定心丸吧 2009年 就是我们公司呢 就是在国内的 那个信誉也特别好 就是 不光是对我们客户 然后对我们的供应商也是 然后也按时付款 就是纳税啊 就是也是 非常非常积极的 所以就是 我们这个信用等级呢 是3A级的 就是2012年 我们从2012年开始 我们每天的那个产值 就已经达到了50万片 当然也是包括各种规格 一直到2015年开始 然后我们就是 开始做这个跨境电商 主要是 主要也是通过这个 阿里巴巴 阿里巴巴来进行的 2016年 就是我们天津的工厂 就是建立 开始建立我们天津的工厂 现在呢 我们工厂有两个 一个是在河北 河北廊坊这边 还有一个工厂呢 是在近海 然后这个是 我们一个简单的 简单的介绍吧 就是之前也说过了 我们工厂呢 是始建于1984年 它主要位置呢 是在 有两个工厂 一个是在河北 一个是在天津 我们的主要市场 就是我们的那个销售 是分 怎么说呢 分两种的 一个是出口的 还有一个是 国内市场 出口的市场 我们出口 我们主要是销往 美洲 欧洲 还有非洲 还有就是 这个中东 中东一些地区 然后中国 我们主要是 以代理的向 以发展代理的方式 来出口 我们就是也有一些 一些比较大的客户 这个是我们工厂的一角吧 这个是我们工厂的大门 然后这个呢 是我们的一些 一些机器 然后这个是我们的厂房 车间 这个是我们的一个烤箱 然后这个呢 是我们的这个 我们的库房 就是库房的一角 这个是车间的内部 然后这个是 是我们的这个产品 砂轮产品 然后我们的产品呢 主要是用在电动工具上 就是作为 作为一个电动工具的配件 然后用在电动工具 工具上面 就是主要是用来切割 或者是打磨 就是各种各样的金属 比如说切铁呀 切不锈钢啊 切有色金属啊 还有就是一些食材 当然就是包括这个 各种各样的棒材 然后脚铁 管材等等 就是我们公司 我们的产品 就是切割这些 怎么说呢 几乎就是全领域的吧 就是切割几乎所有的这个材料 效果都很好 因为毕竟也是已经有38年的历史了 这个是我们公司取得的一些荣誉和证书 然后这个呢 这个呢是9000 然后这个这三个呢是MPA证书 就是关于我们产品的 这个也是 就是一些检测报告吧 这个是我们的产品 就是这些就是切片 磨片 蓝色的呢 就是切割金属的 然后橘黄的 就是切割不锈钢的 有切割食材的 还有切割这个隐色金属的 切割金属和不锈钢的 这个呢 就是在这两款呢 就是在这个治理市场是卖的特别好 我们现在也是在大力发展 我们我们自由的这个自由品牌 就是凡是客户的订单能达到一万美金的 我们都是有有有赠品的 就是可以 这个是我们的赠品 有帽子 T恤 还有这些那个彩色的包装 还有我们的我们的样本 当然还有一些其他的一些 一些一些礼品 我们这边没有展示出来 这些都是免费的 它的这个金额呢 就是赠品的金额呢 大概是1% 就是订单金额的1% 这个是我们自由品牌 就是我们Roptek的品牌 在整个世界发展的这个销售点 就是我们在这个北非这边 就是埃及在肯尼亚 还有巴基斯坦等等 就是这些地方我们都有都有带领 现在我们我们Roptek这个品牌 已经在全球40多国家 已经都有都有销售 这个是关于我们生产控制的 就是我们生产控制呢 包括两个部分 一个是就是生产前的控制 然后也就原材料的控制 还有一个是生产过程中的控制 另外呢就是包括 我们所有的这个材料 原材料 我们是有自己的实验室的 就是对于这个 所有的原材料 我们都有都有能力去检测 只有就是达到我们的 我们的那个品质要求 我们才可以使用 这个是我们生产过程中的一些控制 就是我们在这个生产过程中呢 就是包括手检 包括巡检 还有包括就是抽检吧 手检呢 就是我们在机器刚开的时候呢 就是先做出来 先做出来几片 然后我们就是先进行检验 然后还有就是过程中 我们时不时的还要进行 进行进行检验 然后另外呢 就是有专门的 我们有专门的检验员 然后对各个班组的这个 对各个班组的这个产品进行抽检 基本上频次呢 就是就是四个小时 两个小时 对不起 有两个小时 然后就是由三个 三个这个检验员 然后进行检测 然后每次呢 就是检验十片 当然他们自己 他们自己也是要检验的 这个是我们生产 这个是我们生产成品的 成品的一些一些检验 就是包括这个强度 强度检验 然后包括检验 还有就是外观的 外观的一些检验 还有另外呢 就是包括厚度啊 还有静平衡 端跳 静跳 等等 等等都进行检验 这个是我们这个检测点 就是我们对于 对于每一批的这个产品 我们做 我们在发货之前 都要进行切割 切磨削测试 这个是这个照片里边显示的 是我们的那个专利品牌 就是切割 切割盗轨的 就是60公斤 60公斤一米长的 那个盗轨的一些 一些测试 然后这个呢 就是专数特别高 就是一些气动工具 当然我们也有一些 客户的这个产品经理 他们过来验货的话 他们也会亲自 亲自上手去检验 这个展示完毕 谢谢 还有如果是有什么 有什么问题 可以可以再跟我联系 然后我把我的 我把我的联系方式 打在这个屏幕上吧 bueno muchísimas gracias señora Wu por su presentación y por su intervención para continuar con nuestro programa voy a dar paso a la presentación de la empresa Sino Sources Tech Company Limited adelante por favor 尊敬的各位领导 同仁 大家晚上好 我是吴君灿 代表 我司天津 中物网络科技股份公司 向大家 做个解腰的介绍 天津 中物网络科技股份公司 是一家 新三百上市公司 下面 我们从以下 四个方面 具体介绍一下 我司坐落于天津市 近海产业园区 紧邻天津港 厂房占地面积 11000平方米 主要从事 钢材 建筑五金 以及光伏新能源 产品的加工制造 有超过38年的经验 年产能超过50万吨 产品销网 一带一路 沿县国家 以及南美各地 尤其是南美地区 作为中物网的主要市场 很多优质的客户 都与我们保持着 长期稳定的合作关系 下面 主要介绍一下 我们主要经营的 钢材产品 钢管类 我们有 焊管 方巨管 无锈钢管 镀芯 以及其他 土土类的产品 在这里市场 比较畅销的是 直缝汉管 主要是从 1分之1寸到6寸 以及 1分之1寸到 12寸 方形 矩形管 此外 我们的薄壁 黑退管 壁厚最小 可以做到 外径12.7毫米 壁厚0.6毫米 对于智利矿业的需求 是非常适合的 下面是卷板类 我们经萧 热卷 冷卷 花纹卷 不锈钢卷 自主加工 镀芯 镀铝芯 彩图 以及 减板 亚瓦 附膜等工艺 在智利比较畅销的 是厚度在 0.26 到0.5 左右的 镀芯 镀铝芯 彩图卷板 以及瓦纹板 彩图生产线 下面是一些 在智利比较畅销的 瓦型 我们现在有 很多种亚瓦设备 覆盖了智利市场上 畅销的 大多数的瓦型 下面是一些 钢结构产品 以及形材 建筑五金 我们也有一些 小型的客户 对钉子铁丝等的要求 每一次 它的需求量达不到 一个货柜的 我们也提供 拼柜的业务 为提供 为客户制定更合理的 律书方案 黑铁丝 黑铁丝 钉子 屋顶 屋顶 钉等 下面是我们的太阳能光伏绿色新能源版画 目前公司重点的推广项目 在国内以及周边的国家取得了很好的成绩 这是我们的光伏支架 光伏项目 目前在马来西亚 日本 阿尔及利亚的一些光伏项目 我们有丰富的经验和价格优势 希望感兴趣的企业与我们取得联系 在智利铺开我们的新能源产业 谢谢大家 这里是我的联系方式 谢谢 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 también por su presentación muy completa estamos seguros que va a ser de interés también para las empresas que nos acompañan esta mañana para continuar con nuestro programa quisiera ahora dejar con ustedes a la base industrial de herramientas y ferretería de Danbei de la ciudad de Danyang en la provincia de Jansu los dejo con ustedes adelante por favor 今的各位领导 女士们 先生们 朋友们 大家好 我是丹阳市 丹北五金工具行业 社会会 会长 龚龙波 丹北五金工具行业 参加此制度 下面 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 先簡單的介紹一下 我們公司 我們丹阳永豐五金基店 坐落于中國的工具之鄉 丹阳的後巷丹北 是一家 集發展制造 制造銷唯一體的 一個五金工具厂家 那麼我們公司主要做的就是 電動工具的配件 比如說金剛石具片 合金片 金剛石的磨輪 還有開孔器打孔鑽等等 這一系列的產品 都是屬於工具的 工具類的 主要呢 金剛石是用來 金剛石類的產品 都是用來切割食材的 合金片的大部分的 大部分的工用 都是用於木工片的 那我們公司 是集製造與研發 與一體的生產體系 是目前具有規模 競爭力的五金工具廠之一 那我們翻下面一個PPT 下一頁 視頻有點卡 網絡有點慢 因為對於智力的市場來說 比如說我目前對智力的市場 還算是比較了解 比如說在智力工具的話 它除了一些大的品牌 比如說 Oost Bush Makita Toto 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 Tools 還有一些什麼 Triple Triple 是那個墨西哥的嘛 那Triple在智力的地位 也很高 那當地的智力的市場的話 他們的品牌 比如說MDA Delta Makawa KNC JRC Speedsteer 基本上都有跟我們合作 那我們的產品系列 就是現在顯示在這個屏幕上的 那從第一個到最後一個的話 都是我們的主打產品可以說 目前銷售量最高的就是 核晶片 金剛石劇片 和金剛石魔輪 目前在座的市場 其實我們佔據的南美市場 還是比較多 比較大的 智力的客戶 智力的話呢 我們也有在做 我希望呢 有機會 就是能夠把智力的市場 打得更開 更廣一點 所以我希望 如果你們有 對我們公司的產品有興趣的話 可以 聯繫我們 最後一頁是我們的聯繫方式 那個聯繫方式上的email 是有錯誤的 那email可以改成infoam的郵箱 可以改成infoam 等一下infoam atinfoam TanjanjongfengTools les agradezco mucho su presentación y su intervención si hay alguna información que ellos quieran compartir con los empresarios chilenos que están conectados en este momento y quieren quizás corregir su correo electrónico pueden dejarlo en el chat para que todos lo puedan ver con esto con esto hemos finalizado con esto hemos finalizado identificar en la plataforma cuáles son los productos en particular del interés de los empresarios chilenos si nos ayudas por favor con esa información no hay problema en tema de registro después le vamos a hacer llegar por correo un link de video que le puede ayudar a hacer el registro en forma muy fácil ya eso tenemos preparado ya listo como para enviarlo después de este evento nos vamos a enviar todos los asistentes aquí obviamente el último paso de ingresar el código es para todos los que están hoy participando aquí todos pueden ser VIP buyer entonces lo que no pueden no pueden lograr por favor contacte directamente con nosotros así nosotros les podemos ayudar a asistir más fácil en forma personal en forma dirigido ya así que en ese tema no se preocupen y lo otro como identifica los productos la feria de cantón con la experiencia que tuvimos ya de más de de todas estas versiones que hemos viajado está muy bien clasificado dos categoría y subcategoría en la búsqueda de producto tiene que ser en inglés la palabra en inglés o en chino mandarí ya y para enriquecer el enriquecer en la 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 búsqueda el resultado de la búsqueda yo les recomiendo que usa diferente término diferente forma de decir un producto a lo mejor así aparece eh más información puede buscar por producto o por eh expositor más bien como no conocemos expositor generalmente vamos a buscar por eh producto ya y todos los productos están eh están categorizados eh 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 de de industria pesada hasta eh textil hasta cosas eh se usa de uso cotidiano hay de todo así que eh si tiene algún problema de búsqueda de cierto producto también por favor contacte con nosotros nosotros le podemos ayudar porque eh en mi caso por ejemplo yo puedo buscar tanto por inglés como búsqueda por chino mandarín también ya así que ahí eh eh si tiene alguna necesidad de buscar cierto producto y yo le nosotros como hacia red de con mucho gusto le asistimos en la búsqueda bueno muchísimas gracias peter seguir revisando acá eh el chat no tenemos tantas preguntas esta vez pero si se repite bastante esta consulta que te acababa de hacer en cuanto al tema del registro de la plataforma Gabriela si ustedes se fijan en el chat Gabriela dejó el formulario en el cual ustedes pueden ingresar todos los datos de su empresa con la información que se solicita allí hacia red que los puede ayudar a registrar de manera fácil y rápida en la plataforma porque sabemos que a veces cuando sobre todo cuando es la primera vez es más complicado y pueden tener ahí toda la asistencia de hacia red en ese proceso lo importante es que puedan acceder a la plataforma así que ya estamos un poco pasados en el tiempo yo quisiera eh comenzar a finalizar ya nuestro taller le agradezco especialmente a todos los empresarios que se conectaron con nosotros esta mañana hemos tenido una muy buena asistencia y audiencia durante todo el proceso quisiera nuevamente agradecer a los organizadores feriales por acompañarnos esta esta noche para ellos y también a los empresarios que hicieron su presentación acá quiero agradecer nuevamente al señor Li Chun Lin senior manager de la feria de Cantón quiero agradecer de manera especial también a Jung Han Shen de ACREPS a Peter Wang por supuesto que es de la casa gracias a todo el equipo que nos acompañó en esta mañana y los invito a utilizar esta plataforma a conectarse y acceder a todos los proveedores chinos tanto en la Cámara de Comercio de Santiago como en ACREPS ya vamos a estar atentos a quienes tengan alguna alguna consulta y nuevamente les agradezco muy buenos días a todos y muy buenas noches a todos quienes están en China muchas gracias muchas gracias chau 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 chau, gracias chau 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 chau